Les recuerdo ir al YTPH, links en la descripción. Adnote que este prisionero muera en una hora frente a la torre de París, entonces faltando un segundo para morir su cadáver aparece en la torre de París y Light quiere. Seguir probando, haciendo que otro prisionero muera desangrado y dibuje el rostro de L con sangre, y el prisionero lo dibuja, L queda muy sorprendido, y asustado él. El siguiente paso es que Light dice que este prisionero muera escribiendo el verdadero nombre de L, y así es como escribió el nombre de L, seguido Light mata a L, al morir. L, Watari envía la información del caso a Neari Meyo, Watari se retira a encontrarse con ellos, la policía de Japón no sabe que hacer, Kira celebra su victoria. Hasta aquí esta parte que pasará en la siguiente, escíbalo en los comentarios. Chao, chao.